muy buenas gentes bienvenidos a avatar frontiers of pandora muy buenas gente continuamos con avatar frontiers of pandora capítulo número 11 aventura en el que estamos en misión totalmente principal la cual se llama el pabellón y ojito porque ya es de nivel 9 es decir está como por encima dos niveles por encima de nuestro nivel y estamos en dificultad media entonces esto significa que va a llegar un momento en el que no vamos a poder seguir haciendo las misiones principales según entiendo yo y nos vamos a tener que poner a hacer misiones secundarias para subir un poco más de nivel hasta que cojas el nivel de poder seguir la línea principal vale esto pasa en muchos juegos pero me dan que va a poner los tiros así que a ver si esta misión de hoy la podemos hacer vale habíamos descubierto como que están traficando con con animales en plan rollo mercado negro y estará esa esa central de donde están gestionando esos animales que cazan y los venden el mercado negro vale nesim y minas se escandalizaron a enterarse de lo del mercado negro de jardín y me urgieron a que lanzase una ofensiva contra el pabellón vea el pabellón de caza en la cara norte de la madre de los ríos que es justo la instalación que vemos allí debajo y esta instalación habíamos bueno se oye de hecho que hay helicópteros vale de hecho veíamos uno allí entonces va a ser lo primero que voy a intentar quitarme desde el propio y crán vale claro ya vamos aquí la alerta de todo cristo anda que no tiene vida tú ostias vamos a tener problemas igual es tema de nivel no sé si vamos a poder hacer esto por el tema de los niveles igual dos niveles por encima igual está lo he matado lo he reventado que ha pasado se ha estrellado de repente me estaba siguiendo a ha desaparecido el helicóptero no sé no sé qué momento lo hemos destruido pero sí bueno venga y todo este pabellón si se pudiese empezar pues con el y crán espérate tengo que alimentarlo alimenta alimenta ahí cómete un huevo pelusa que si no no te curas en condiciones a ver si me pudiese quitar a estos elementos así joder no te doy ni 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 estás ahí muy muy buena cubierta de cerdo vale ese sí lo he reventado a ver aquel estoy lejos ole ahí han entrado esas dos eh tormenta que se levanta encima vale 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 que viene el meca que viene el meca vamos a hacer una cosa vamos a aterrizar aquí en el tejado no sé si esto es buena alternativa o no porque ya acercarme mucho no granadero no su puta madre los granaderos de los joder con los granaderos ya empezamos vale mal rollo los granaderos están rotísimos los granaderos están rotísimos gente rotísimos rotísimos eh buf buf que mal rollo si me pudiese quitar a las tropitas eh a los pequeñitos uff a ver si voy a aguantar para curarme un poco a ver dame 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 no comer comer esto no no me tiras me tiras me ha tirado que cerdo que cerdo me ha tirado la propia onda expansiva me ha tirado tú quería pillar flechas eh dame una dos vale en serio en serio me estás viendo en serio me dices vale voy a dar la vuelta por el otro lado es que además van a toda hostia los mecas y si encima son granaderos y creo que hay más de uno vale mínimo creo que hay dos granaderos eh bueno vamos a marcar a los objetivos y lo vamos a hacer desde tierra no hay muchos curiosamente de no me parece que haya muchos entonces voy a ver si puedo acceder si no eh y esto y esto perdona perdona ah no lo rompo ah no lo rompo no lo rompo ah pensaba que iba a poder entrar por ahí pero no vale vale desde aquí lo veo bastante claro desde aquí tenemos bastante buen sitio vale porque hay una cubierta muy buena y tengo buena buen punto para recular vamos a intentar quitarnos a las tropas pequeñitas primero y si estamos en sigilo metemos un 30% más que antes recordemos voy a marcarme primero a todos no te doy tío ahí si que no los veo tío ni los veo voy a intentar guardar las curas para cuando vayamos jodidos pero no lo veo nada bien eh no lo veo nada bien este tema eh lo veo complicado a ver voy a comer ahora que puedo cómete una de esas va a estar con la con la comida a tope por lo menos dame flechas también ahora que estamos aquí en un momento lejos del enemigo míralo 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 pero te tengo un buen ángulo ahí eh si te quedas ahí y no vienes joder pero mira la vida que tienen bien tú pues soy consciente de que habría que darle en los puntos débiles pero claro también te expones mucho más ahí por ejemplo le he metido una buena hostia vale uno menos uno menos bien ese ahí tenemos dos vale ahí tenemos mira ese mira ese mira ese mira ese mira ese como se ha puesto el tonto y el otro igual ole ahí eh granadero granadero corre 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 a ver si le cebamos igual que al otro pero claro el puto granadas pues me da un poquito más de miedo vale hay que andar así eh hay que andar así a ver espérate espérate un poquito a que me entre la cura a que me entre la sanación pasiva venga me curo un poco te has quedado todo atontado ahí te has quedado tontaete espérate espérate antes de esto vamos a cargar flechas no flecha 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 dame dame y venga cargamos a tope tías te la comes chiquitín te la comes chiquitito te la comes te la comes te la comes vale 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 están todos tío inspecciona la sala de administración del almacén del pabellón en busca de información y nos lo ubica a ver nos lo ubica allí vale ya está tío me los he cargado a todos hay muchos puntos de de hackeo ¿no? ¿de qué hostias es esto? ¿esto qué hostias es? contenedor de munición ah es que va a tener piso subterráneo va a haber piso subterráneo o algo vale 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 no 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 yo creo que esto no no podía ser tan sencillo entre comillas a ver me ubica el punto de la misión ahí warehouse administration cajita alimentario lleno yo creo que sí yo creo que a ver nos marca por aquí administración si tenemos que ir a la yo creo que es aquí ¿no? a ver introducir código ah este es el código que recogimos en el último campamentillo cuando nos estuvimos haciendo los campamentos que eran tres vale era el campamento trofeo el colmillo y el garra pues en el campamento garra justo al final es como que te entra algo de que como que has conseguido un código de una base de no sé qué y veo que es este código vale o entiendo que es este código el código funciona estoy dentro buen trabajo busca algún mensaje vale y mira aquí los pobres bichillos como ¿a quién le gusta esto? que asco los tienen aquí pues eso de coleccionismo coleccionismo básicamente todos los bichillos muertos vale 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 y nos dice que analicemos este tema a ver laberinto para aquí y tacatún vale jardín ¿qué está pasando ahí? los azules siguen dando guerra como siempre no me vengas con esas he visto los informes tenemos pistas sobre un gran alijo de huesos de Zacru hablamos de contenedores un señor cargamento mira me importa una mierda tu búsqueda del tesoro en cuanto deje de salir nos acuenta se acabó entendido me retiro a la planta de extracción voy a necesitar algo más de espacio para maniobrar como veas cambio y corto y nos dice ve al pabellón de caza quizá dejen la caza furtiva dudo que renuncie a su alijo pero me aseguraré de que pierda este esto de buscar tío consola de despliegue estratégico ay la hostia lista de servicios oh eso es bueno tío son buenos recursos luego para para intercambiar comprar son chetos vale solo teníamos uno hasta ahora creo que es el segundo que tenemos aquí vale veis que tenemos dos de estos lista de servicio de la RDA pues hasta ahora solo teníamos uno y este es el segundo o sea fíjate tú a que alturas del juego te caen estas cosas y luego con estas historias compras equipo y tal muy cheto vale pero bueno tenemos dos de momento palitos 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 y nos dice ve al almacén del pabellón allí voy a ah no pues no os iba a decir que allí me he dado cuenta de que había una puerta que estaba en verde si os fijáis aquella puerta está en verde y estas dos en rojo pero no entonces la misión perdona voy a bajar aquí a ver será eso tío será eso dentro del área de la misión claro es lo que os digo todo esto está en rojo si si yo creo que si yo creo que hay que ir aquí vale porque veis que todas las puertas de los garajes están en rojo dame 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 esto pero esta está en verde vale más palos bien hace frío hace frío hace frío ah por cierto si abrimos las válvulas provocaremos una buena explosión si abrimos las válvulas ah te quitamos para palanca si abrimos las válvulas provocaremos una explosión y nos pone abre el gas y abre dos válvulas perfecto pero que nos había entrado un nuevo arco de los largos que es el que normalmente no utilizamos este es el arco rápido por así decirlo y nos mete hasta 48 de daño vale o sea que es bastante mejor que el que teníamos y quizá uy por poner esto subimos a nivel 8 vale bien 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 pero nosotros utilizamos normalmente el arco pesado vale que es el que es más lento más hace tiros más largos más potente pero que tiene 50 o sea que fíjate tú que el que nos ha caído digamos el sencillo el ligero prácticamente mete el mismo daño es este pues lo vamos a probar tío palanquita a ver aquí se viene el segundo round no no me gusta nada esto no me gusta nada esto se nos ha cerrado la puerta de atrás y ahí veis que tenemos animales colgados no me gusta esto vale esto sí que hay que hacerlo en sigilo vale voy a ir al arco pesado esto sí que hay que hacerlo en sigilo vale y me ven oh y encima hay un granadero me estás contando será broma será broma estoy utilizando la lanza vale que dices tío que dices que dices no sé ni cómo me lo he cargado loco corre corre a puños a puños a puños métete eso no sé ni cómo me lo he cargado a ese en serio me he cargado un granadero así que folla que pero que 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 atrapada que coraza de jinete de ceswa peto no sé qué vale bien hostias eso estará potente ¿no? esto estará potente es esta la que teníamos tenía 17 eso es y esta tiene 50 vale 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 o sea que muchísimo mejor no no pero es que me he caído roto cuerno de cabeza de cabeza espada material exquisito me he caído roto porque pensaba que me reventaba y esto es hueso de titán atronador supremo vale pillamos esto oh di chaval no sé cómo me he hecho esa parte pero era una cazada bastante gorda ¿eh? en esta parte tan pequeña encima con tan mala visual y de repente no era granadero el que me ha venido era este que era lanzallamas lanzallamas o algo así ¿no? era veterano de piro si de piromancia ¿no? de la AMP su arma principal es un lanzallamas efectivamente ¿vale? yo no sé si nos habían salido de estos ya ves que tienen lanzallamas y tal y cual claro igual este tenía menos vida que el granadero puede ser ¿vale? mira, mira como tenían aquí en las pantallas los animales y tal bien, bien, bien pues ya vamos por dónde van los tiros no sé si ya os digo cómo cojones lo he hecho pero bueno la lanza sí que es verdad que está más está más rota o sea la lanza en momentos críticos la lanza es muy buena lo que pasa es que la munición está a ver la munición es esta ¿vale? ah bueno la munición normal no es tan cara la que era cara era la otra ¿no? la que era cara era la munición la secundaria esta que sí que requiere recursos vale, vale pero hemos utilizado la munición normal que claro es como más potente lo que es el arma pero la putada de este arma es que tú no puedes apuntar y en el momento en el que tú quieras disparar sino que apunta y dispara todo seguido entonces no tienes opción de luego de andar apuntando ¿vale? es donde más o menos donde tú apuntas o sea yo ahora por ejemplo estoy apuntando pero en el momento en el que yo le dé a cargar el tiro automáticamente me lo tira no es como el arco ¿vale? que yo puedo apuntar por un lado luego cargo el tiro y ahora me puedo con el tiro cargado poner donde yo quiera buscar una cubierta en el momento en el que yo vea que lo tengo apuntado suelto la flecha y va o cancelo el disparo con la lanza esta no puedo hacer lo mismo ¿vale? yo simplemente si le doy a cargar el tiro ya me la lanza me la va a lanzar automáticamente entonces es difícil apuntar aparte de que hace caída bueno sin más seguimos está cerrado ah valvulita vale 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 valvulitas están las valvulitas por aquí pues venga una valvulita que son dos vale y por aquí por la izquierda nada y ahora seguramente vendrá sorpresa ¿no? al abrir las valvulitas dos y esto vale recursos repuestos ah vale y esto sistema de refrigeración pues ya está ya está ya está tío creo que el sistema está apagado no es verdad lo siento tiene un sistema de seguridad cárgatelo y reinícialo todo ah que ahora tenemos que reiniciarlo todo sabotear el sistema de seguridad vale que no ha terminado la película me marca hacia allí la quest pero esto está aquí y no podíamos acceder ah 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 esto ventilación lo vamos a poder romper ahora a ver los ordenadores no me dicen nada vale mochilita no por aquí tampoco o sea que sí o sí voy a tener que acceder por aquí esto lo puedo romper tío ah esta sí se rompe vale vale conducto de ventilación a ver accederemos a otro cuarto donde habrá sorpresita otra vez me está marcando que utilice la vale aquí hay que hacer algo no hay nadie que raro ¿no? que raro eh sabotear ah sabotear peligro cierre de seguridad desactivado se desaconseja reiniciar el sistema bajo ninguna circunstancia vale ración y a ver aquí tenemos que hacer circuitillo circuitillo tucu 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 vale para adelante este es fácil esto es facilito vale este es sencillo y ya está tío no hay nada más aquí vale pero esto era eso es lo que vale vale había que hacer a este cuarto para activar este cableado para reconducir la energía por así decirlo dame eso dame palos bien y ahora volvemos a donde el principio si 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 vale vale hemos reactivado el cableado vale volvemos a donde al principio y en los ordenadores tendremos que toquitear algo a ver aquí vale enlazamos esto hostia este si que es largo a ver a ver a ver rápido rápido a ver para donde vale vale mente aquí mente despierta rápido es por aquí si 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 no tiene nada es simplemente encontrar el el caminillo ah ya está reventado vale reventón y vienen estas aquí pues podían haber venido un poquito antes este lugar desprende olor a sangre metal y muerte donde esta jardín la has encontrado se habrán enterado de que estábamos cerca y se han retirado han hecho bien en huir de aquí jardín y ya lo reclamó para que quieren unos huesos defilitados los muertos son presa fácil jardín busca un lugar donde haya más un cementerio la garganta del llanto sus un se encuentra como intente detenerlos lo matarán solo nos encontrarán a nosotras reuniré a los guerreros y si voy a la garganta y aviso a Sosul pabellón responde el equipo nefastequido ha caído aportad esas sucias manos no me ha gustado su tono avisa Sosul nadie más sufrirá por su culpa o sea que quiero a otro sitio donde hay más animales un cementerio no sé qué están haciendo no me he enterado muy bien pero estaban de bastante mala hostia Sosul es a quien hay que ir a ayudar he entendido busca Sosul lo vamos a leer mejor desde aquí vale la misión completa porque esto ya claro es lo que os digo gente que es que claro nivel 10 habremos subido a nivel 8 nosotros pero ya la misión va subiendo entonces habría que hacer igual lo de soporte técnico entrega especial esta por supuestísimo que no la de nivel 20 vínculos rotos habría que andar haciendo estas misióncillas para subir un poquito más porque ojito vale bueno Jardín estaba saqueando tumbas de Zacrus tenía que avisar a Sosul que vivía entre ellas busca Sosul el portador de la carga de los Cezwa en la garganta del llanto la garganta del llanto está en el extremo occidental del puente destruido al este del primer vale bien perfecto ahí está en el mapa a tomar por culen básicamente de donde hicimos el tema de la perk esta del sigilo pues desde aquí yo creo que a ver nos vamos a hacer un TP a este punto intermedio y desde ahí con el Ikeran estamos al lado o sea seguimos vale seguimos línea directa en principio seguimos hasta que podamos o hasta que veamos que no sé que en momento lo requiere pero que igual llega el momento y os lo digo lo que no tengo idea de hacer es bajar la dificultad al juego vale fácil tampoco quiero bajar entonces si vemos que en dificultad media llegamos a una misión que pensaba que podía ser esta vale del pabellón nos revienta ni una manera de hacerla vamos a secundarias vale no hay ningún problema damos un paso atrás se hacen unas secundarias en cuanto te entre un par de objetitos mejores seguramente ya subas de nivel y supongo ¿dónde está? ¿atrapaste a Hardin? hola Solek no se ha replegado pues habrá que perseguirla pero sus hombres siguen ahí fuera buscando un lugar una especie de cementerio de Zacrus la garganta del llanto he oído hablar de su canción dicen que es preciosa a su modo la gente del cielo no lo comprendería Hardin busca colmillos para venderlos como trofeos humanos no dejan de sorprenderme bueno aquí hay otro campamento que seguramente nos sirva de TP también del punto de teleport que yo creo que claro no será lo mismo o sea los índices de daño por así decirlo si tú te estás enfrentando a un nivel 10 y eres nivel 7 o eres nivel 8 o nivel 9 el daño que tú les metas dependerá un poquito de la diferencia de nivel lo típico el cap de daño entonces yo creo irán un poquito por ahí los tiros el que puedas o no puedas hacer una misión esto está bajo tierra tío esto está bajo ah no me deja pasar con el bicho hay corriente de aire vale 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 es aquí cementerio de Zacrus vale recordemos los Zacrus bueno voy a aterrizar los Zacrus son los elefantes a mi crán le pasa algo se ha asustado pero no veo nada eso no es normal vaya el gráfico de ultrasonidos de tu radio está por las nubes no oímos esa frecuencia pero seguro que ella sí como un pitido intenso será ese sonido tan agudo vale o sea que este es un cementerio de los de los gigafantes estos enormes vale liana látigo vale y que tengo que hacer yo aquí encontrarle a entiendo yo que encontrarle a Sosul o sea es lo que tenemos que hacer lo vamos a aclarar encuentra el campamento de Sosul pues es este ya hemos ah ya está vale 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 entiendo que también vienen aquí a robar huesos los no te inquietes conozco a este niño no te preocupes por Sosul como mis mejores quesos por dentro es tierno y blando has oído Sazem mentiras piadosas de mi antiguo mentor Minan me ha enviado a por ti esto no es seguro no nada lo es mañana te puedes caer por un barranco o que te pisotee un zacru delicioso ácido como un cardoscorpión la gente del cielo viene a por este lugar los sarento han vuelto Kim que otros secretos te has estado callando alguno que otro los zacrus han empezado a volar como ikran si vieran como los ordeñamos ahora bebé sarentu aquí no hay nada para la gente del cielo no lo precisan lo quieren los colmillos veo que somos populares entre amigos y enemigos por favor vámonos ya van a venir van a venir Sazem necesita ayuda ¿verdad? ¿merece la pena morir? están atontados estos escuchémoslo escuchar ¿cómo podría si tan solo oigo esto? ¿son gemidos? son flautas su sonido debería llenar de paz a los hijos de EIWA pero no es triste discordante molesto debo afinarlo ¿y si lo hago yo? ¿te marcharías? a lo de las flautas ya hicimos una lo de afinar la flauta si era una chorrada impresionante te encontrarás como una especie de como de flautilla que tenías que dar vueltas así al ratón y la vale vale nos vamos con él el peligro me rodeaba pero no me rendí entonces encontré a Asasem y al resto un hogar protección y una tarea importante los Zacrus tienen memoria algunos vuelven para llorar a sus muertos nuestros ancestros construyeron estas flautas para los Zacrus para darles solaz las flautas cuidan de los Zacrus y nuestro pueblo de las flautas con el tiempo sus cuerdas se destensan por eso suenan como un gemido como tú dices el palo afinador ayuda a tensarlas de nuevo prueba pues ya hicimos una de estas porque viniendo de camino con la montura terrestre nos encontramos una y la hicimos no sabía como era yo le daba para arriba y para abajo total que lo que hay que hacer es darle vueltas al ratón vale le das así a afinar y le das vueltas y ya está muy bien muy bien le das una puta vueltas y el ratón y ya si si lo habíamos hecho antes una melodía misteriosa y muy bella cada vez que pasábamos cerca de este desfiladero los músicos venían aquí a afinar sus flautas de viento cuando terminaban iban a celebrarlo a la cueva del acantilado es importante tener la flauta afinada gente las flautas de viento en la garganta al llanto ay tenemos que ir ahora flautita por flautita o como va el tema hacia donde ahí veo que hay hostia pues si vale vale y hacia atrás hay alguna no pues ya os digo que una de estas ya la hicimos viniendo de camino y por el resto del mapa hay más así que bien veo que hay tres el tema será Teylan estoy en la garganta del llanto vienen los furtivos de Harding hostia me he caído escuchamos sus comunicaciones buscan unos huesos pero están lejos de donde estás vale vale Solek mencionó ese lugar que hay más la cruz más o menos sus tumbas aquí las rinden homenaje estos instrumentos musicales enormes suenan con el viento pero están desafinados así que parece como si la garganta llorase ojalá pudiera estar ahí podemos volver todos juntos cuando esto haya acabado a ver me he metido en esta cueva gente pero no sé si es por aquí por donde por donde tengo que ir sinceramente digo yo iba a haber algo más en esta cueva tío a ver he visto una flauta y justo debajo de la flauta había una poquedad vale como una especie de acceso y me he metido creo que sí habrá igual algo más aquí a ver si va a haber aquí alguna plantita como tampoco he mirado el mapa pues igual aquí yo creo que para mí que va a haber algo más aquí o igual no igual simplemente nos nos saca a la flauta esto esto es un enredadera ah para subir vale y por aquí hay algo y aquí tía ah vale esto da la vuelta vale vale no por ahí no veo no veo nada yo creo que lo que hacer es ir hacia allí hostia ha tenido de repente un un déjà vu con con alguna cueva así de estas de subnáutica tío de repente tenía así un flashazo venga esto se puede pillar ya que estamos dale para abajo no para arriba tampoco izquierda a ver este lleva ángulo ahí ahí lo tenemos ahí es así un poquito a las 8 en punto seta exquisita bien esta es la esta es la que yo he visto pues yo creo que lo he hecho bien había que entrar por toda la pedazo de cueva ahora suena mejor esto es un poco chorrada ya os lo digo pero bueno pues había que entrar si o si por la cueva entiendo yo vale y ahora tocar eso es ahora abajo y nos dirigimos a la siguiente lauta vale ya veo otra allí y otra cueva no y la otra estará más lejos allí vale eso es bien aquí nos ataca quien nos ataca tío el bichillo este por qué poco a ver tranquilo tranquilo que no hacemos nada a todos estos atacan vale tranquilos tranquilos a ver puedo acceder a la flauta que está allá arriba a ver digo yo digo yo digo yo escalo y no me hace falta espérate pero donde está la flauta what hay una flauta ah igual no estaba por aquí la flauta ahora lo vamos a mirar examinar que es esto propulsor de lanzas es un modificador para la lanza vale lo que teníamos es este y esto nos dice 12% de daño a la red muy buena modificación vale entonces aquí va a ir un poco rollo de pistas esto porque había una aquí afina las no afina las flautas uno de tres vale pues digo yo que hemos venido aquí un poco para nada no igual hay que seguir por aquí que me he puesto a subir cuando en realidad será esto creo que había una cueva abajo funciona yo creo que lo hemos hecho bien de puñetera folla lo que es un poquito de potra vale yo creo que si yo creo que lo hemos hecho bien tenemos dos de tres ese es un poquito ahí lo importante vale simplemente simplemente para ir a la siguiente tendré que ir por arriba no yo creo que hay que bajar vale hay que bajar voy a mirar a ver el tema de lo de la cueva que es no 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 cuidado 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 no te mates el tema de lo de que me había aparecido aquí que yo he subido porque sí pero me había aparecido también que había cueva ah no había cueva era el camino eh o si que había cueva jojojo estaba para abajo no vale es una es un engallabobos no había cueva para abajo esta había que hacerlo subiendo vale esta había que hacerla escalando como lo hemos hecho por aquí vale siguiente que continúa el cañón hacia allí hacia la derecha de todos estos bichillos voy a pasar como de la mierda vale esto sí importante vamos a puñar aquí tenemos pinturas hice uno de pinturas gente que es como de que te encuentras una pintura que no sé si puede ser esto ¿vale? ¿qué dices? vamos 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 ¿dónde está? ¿dónde está? han bajado mecas vale bueno pues que hice un rollo de pinturas que te encuentras una pintura ya es como una especie de aprendizaje de pinturas va a ser esto también ¿o no? ¿qué me parece aquí? examinar pues puede ser esto y era una locura chaval peor que en el examen de conducir ya lo veréis porque seguro que no sale por ahí alguna bueno vamos a centrarnos aquí en el tema este lo veo mal os lo digo de entrada lo veo muy mal tío muy mal muy mal muy mal aquí hay que recular bastante voy a tener que andar reculando mucho es que no se calcula bien con esto tío uh ahí te ha dolido qué cabrón tío en el último momento vale 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 uno menos uno menos uno menos recula recula dosifica y gestiona las curas no vayamos a ir a lo loco que tampoco tiene sentido ¿vale? vamos a aprovechar ahí con inteligencia la sanación pasiva mira este vale y a ver si le acierto a este desde allí ahí no lo que digo para apuntar con la lanza es un poco cristo un poquito difícil uh pero es que les hacemos muchísimo daño vale me he quedado sin flechas me he quedado sin lanzas me he quedado sin lanzas vamos a meter aquí un poquito de munición uno dos tres cuatro vale son muy potentes las lanzas tío pero mirad qué opciones vale entre que tienen caída y se lanzan solas ostias que bueno he sido ahí hay que admitirlo gente ¿y esto? perdón cuando se acierta se acierta se falla se falla vale ¿qué es esto tío? lo tengo lo tengo lo tengo ¿qué es? ¿qué es esto tío? concha de arroyo ah vale primera concha hemos pillado concha gente esto es una cosa que no se ve todos los días falta uno ¿vale? falta uno vale vamos a recargar un poquito de munición aquí falta el último esperemos que no sea un granadero vamos a ir en sigilo ya que estamos oh sí que es granadero sí oh yeah no no es granadero es de fuego es un piro oh yeah vale hemos estado acertados gente hemos estado acertados ahora con estos elementos ¿vale? ha ido bien la cosa dame curitas por favor y estaba ya por aquí la flauta está ahí arriba este bichito vale lo veo lo veo vale es posible que aquí hubiese cosas vale pero en principio nosotros vamos a lo nuestro tengo por aquí liana sí vale pillamos lianita para arriba y de aquí que está más arriba todavía él tenemos ahí plantita tenemos ahí plantita y lo de las flautas donde hostias está hay hoja vamos a abrir mapa porque en este momento me he descolocado tenemos dos plantas vale dos espigas de estas buenas y lo otro juraría que está más en otro nivel más arriba no vale vamos a irlo primero a por saca una vez que voy para allí una vez que yo vengo para aquí van a estar más arriba las plantas estas tío no lo veo claro veis que aquí tengo dos es que no puedo meter más zoom hay una espiga sí tío van a es que no sé si están más abajo o más arriba estas espigas igual están aquí abajo hasta abajo su puta madre está abajo tío pues me tengo que tirar como sea me voy a pegar una opción hay que bajar hay que bajar aunque luego tengamos que volver a subir evidentemente no esa esa ya que estamos aquí hay que hay que pillarla vale porque esta nos va a dar seguramente salud permanente vale que por cierto lo vamos a mirar ahora mismo tenemos 566 vale y en cuanto pillemos esta esa eso es 566 hemos pasado a 569 ¿en serio solo 3 tío? ¿qué dices? menuda puta mierda ah vale vale y me ataca este puta madre what the fuck ¿qué dices? no se ni en el estoy ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho tío? hola 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 pero no me había atacado nunca estos bichos matamos uno de estos hace el capítulo pasado pero lo maté un poco así a lo tonto la otra está ahí arriba vale vale la otra está ahí arriba que la he visto y la flauta está ahí vale es decir detrás vale 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 ahora sí que me he ubicado está más hacia la cascada lo que es la flauta vale hay que volver a subir otra vez desde aquí ir remontando vale 1, 2 1, 2 1, 2 dame para arriba bien ahí como hostias llego yo ¿llegaré por allí? posiblemente sí no tiene pinta yo creo que sí ah ahí veo que hay ah pues no pues me tengo que tirar hacia la izquierda entonces no 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 para allí no para aquí vale de aquí suba ahí vale 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 y luego para atrás para ir a la a la flauta entiendo que de atrás venía aquí y dejarte esto como que un poco mal ¿no? tienes que andar luego repitiendo porque yo creo que son zonas en las que no no te permiten luego acceder con el crán a ver tío ¿dónde está una puta planta? no era por aquí ah espérate que voy a tener que saltar ¿no? sí seguramente salto otra vez saltamos hasta ahí arriba bien oye tío pero oye tío pero la ash que está ahí la planta vale 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 entendido entendido ¿vale? de aquí no te caigas no te caigas no te caigas te has caído te has caído vale hay que ir para atrás ¿vale? de esta tengo que saltar pero hacia allí madre efectivamente vale pillamos bueno pues otros tres puntitos de salud joder ya te digo yo que pensaba que era mucho más ¿eh? y ahora la flauta está ahí pero para llegar ahí ¿qué tengo que hacer? desde la posición de antes ir para atrás o dar un rodeo por aquí me da que si están estas plantas de saltar por aquí ¿vale? me da que la ruta será esta ¿vale? algo me lo dice salta pero para el otro lado por favor ¿eh? salta para allí a ver estamos tontos sí salta para allí por favor dale vale salta vale estamos estamos esto es para bajar de aquí seguimos subiendo o si no aquí fijo que hay algo ¿eh? si el pedazo camino este de subir no es para ir a lo de las flautas o igual teníamos que haber hecho lo de la flauta y después te vienes para aquí ahí me da que esto es algo posterior ahí me da que esto es algo posterior me parece que me estoy adelantando a la pel ay no esto es lo de creo que esto es lo que os digo emplazamiento de pinturas conmemorativas tío esto es lo que os digo que es un fumadón vale ¿y por qué no me aparece para hacerlo? me hice uno de estos de pinturas conmemorativas conmemorativas gente que te aparecía lo de aprender pintura al darle a esto y era un fumadón era a ver no era difícil pero era fácil fallar ¿vale? como lo hay haremos haremos pero no sé por qué ese no me daba la opción a ver tío lo de la flauta está aquí lo tengo justo debajo ¿lo veis? ¿no? pues me voy a tirar yo creo que ve yo creo que el subir por ahí por donde acabamos de subir será para luego ¡hostia! a ver si me tiro aquí me mato es posible ¿no? a ver a ver a ver no 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 vale vale por la esquina el puto gato lo tenemos lo tenemos lo tenemos la flauta la flauta la tenemos la tenemos venga tiquitaga vueltecita es hermosa a su manera escuchaban las flautas en la cueva del acantilado escala hasta la cueva del acantilado y esto el camino está señalado por murales de Icrán vale y esto va a ser justo de donde acabamos de venir me parece sí y ahí estará lo de las pinturas pero claro no lo puedes hacer si llegas antes de tiempo vale yo creo que es un poquito por ahí donde van los tiros pues ya verás las pinturas gente como sea eso que yo sí 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 confirmado o sea que yo había subido por otra por otra ruta antes así por libre vale eso es va a ser esto escucha la melodía de las flautas de viento procedente de la cueva del acantilado de la garganta del Ian a ver pero de las pinturas ahora sí que me sale lo de memorizar tú pero esto no creo que es lo de la quest vale yo creo que no es lo de la quest escucha las melodías eso es de tema de pinturas lo de las melodías me tendré que poner en algún punto en concreto para oírlo a ver como no sé el orden y ya que me ha salido esto voy a hacer esto a ver si casualmente es esto esto es lo de las pinturas conmemorativas que es lo que os digo que es una liada pero ahora lo sé hacer vale ahora lo sé hacer ah pues sí que es esto vale entonces veis el de la izquierda lo tengo que seguir con las teclas hacia abajo o sea si yo paro mirad lo que ocurre vale es decir me salgo de donde tengo que ir con el ratón por un lado y con y ahora estas son recto pero esto es un fumadón porque te salen curvas y tienes que seguir con el ratón por un circulito por eso os digo que es como el carnet de conducir o por lo menos como como algunas veces lo hacen con una maquinita en la que tienes que ir por dos caminitos con las con los ya sabéis lo que os digo la maquinita esa entonces con una tienes que ir con las teclas que es la complicada y con la otra con la del ratón la del ratón es la fácil vale porque claro no hay que salirse si te sales mucho rato reinicias otra vez la película y ya veis como el detrás va moviendo las manos en plan rollo meditación vale un poquito por ahí van los tiros pues claro hay que sincronizarlo uno con lo otro cuidado cuidado a ver no es que te salgas un poquito y ya esté te permite estar un tiempo fuera vale a ver este bien porque es con el ratón vale es un arco con el ratón que lo sabemos hacer todos y es pa' tontos si solo tienes que hacer esto no hay ningún problema pero con las teclas es otro rollo porque tienes que combinar teclas para hacer los ángulos vale 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 bien 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 ha salido bien ha salido bien seguimos es que es que esto es más largo un día sin pan o sea hay un montón de aquí de movimientos por eso os digo que comparar esto por ejemplo con luego con la prueba de en lo de afinar las flautas que es una puta chorrada pues esto es una mandanga venga 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 ya 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 creo que ya lo tenemos yo el primero que hice fallé un montón de veces el viento que es esto está cantando está cantando de las llanuras altas de las llanuras altas en la frecuencia de jardín rastreaban a un animal y a una montura alada con su jinete ¿eras tú? no habrá sido Minan iré yo ¿qué animal rastreaban? pues la verdad no lo sé te envío las coordenadas vale tenemos por ahí un rastro pero que no parece ser un rastro de olor ¿no? es como una especie de corriente de aire vale y nos dice llamada al combate o sea que es otra misión encuentra el convoy de la RDA se dirigía hacia el puente destruido las coordenadas señalan el lugar donde el río hiere corazones no me ha dado tiempo a leer las coordenadas señalaban el lugar donde el río hiere corazones desemboca en el lago del gran corazón vale y nos lo ubica en este punto desde donde estamos nosotros vale cementerio de Zacrus bien espiga campana nos hemos dejado una espiga aquí vale esto es refugio aquí hay otra espiga que no hemos pillado vale y aquí un tótem Sarentu que tampoco hemos pillado vale pues vamos a hacer una cosa en vez de seguir ya directamente a a este convoy de la RDA que digo yo que irá hacia una base y será un raideo potente eso lo dejaremos para el próximo vale pero vamos a terminar intentando hacer esto que es aquí una espiga campana vale pues va a estar abajo gente porque me lo marca allí espiga campana o sea que está abajo pero 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 abajo donde o sea aquí debe haber una cueva me voy a desmontar aquí me voy a tirar aquí para abajo pero a donde me mato no si bajo por aquí en serio habrá agua abajo tío pedazo de cueva para abajo tú alucinando esto es este esto tiene que tener otro acceso what claro es que esta cueva juraría que es en la que hemos estado antes entonces hemos venido a esta cueva y no hemos cogido esa espiga ay mírala donde está ay mírala donde está que cerdos hostias pero donde está esto chaval es esto total para 3 putos puntos de salud vale salud aumentada permanentemente pero bueno nos ponemos en 575 es que hay mogollón de plantas de estas pero mira estaba en una esquina de la cueva literalmente abajo del todo a nivel de agua lo más abajo del todo que esta cueva es gigante y ahora sinceramente no se salir de la cueva os lo digo así con lo cual voy a hacer un viaje rápido aquí tenemos un tótem y aquí tenemos refugio de caminantes voy a hacer un viaje rápido a este refugio de aquí y desde aquí hacemos lo del tótem lo del tótem que tenemos aquí al lado que los tótem son una chorrada que también lo vamos a ver ahora bueno una chorrada no tan chorrada vale que si no me equivoco no lo hemos visto en la serie vale este concretamente sé donde está la película hay algunos que sé y otros que no sé vale y lo vamos a ver entonces tenemos por un lado esta espiga campana de aquí que esta sí que la tenemos que pillar fácil porque esta tiene que estar aquí en superficie esta es y lo del tótem tiene su rollo sí que tiene su rollo hasta que sabes de la jugada vale una vez que sabes la jugada no es difícil pero claro al principio cuesta entonces este tótem de aquí este en cuestión es uno que está vamos a ver es esto vale de estos tótems tienes un montón por el mapa una especie de tótem es como si me resultara familiar Rinela he encontrado algo parece un antiguo tótem los colores y el tejido están algo desgastados pero parece Sarentu otro tótem de nuestro pueblo Nor también ha visto uno ¿otro? hay más por ahí entonces pues seguro Nor también vio unos símbolos pintados junto al tótem el tuyo tiene algo similar se preguntaba si los símbolos le indicaban hacia dónde mirar como si le mostrara en un camino ¿y llegó a ver algo? sí sé que lo intentó estuvo mirando un buen tiempo pero no sintió nada creo que Nor no tuvo suficiente paciencia seguro que nuestros ancestros querían que diésemos algo voy a probar a ver si encuentro la perspectiva correcta entonces estos tótem hay que mirarlos simplemente desde una ubicación concreta veis que aquí nos marca una flecha hacia la izquierda ¿vale? aquí encontramos un circulito que nos marca hacia la izquierda no sé muy bien el contexto de qué darle a esto ¿vale? nos marca hacia aquí entonces dices pues hacia aquí pues tendrá que haber algo igual esto tiene una jugada que desconozco ¿vale? puede ser la cosa es que ese que hemos visto te marca hacia aquí ahí por ejemplo vemos uno pero dices ¿cómo cojones llego a ese? ¿vale? y este sí que la flecha si os fijáis sí que la flecha me está marcando hacia aquí entonces igual hay un montonazo y si vas siguiendo 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 las flechas pues terminas llegando aquí aquí lo tenemos ¿vale? fíjate que lo había pasado al lado y ni lo había visto pues llegas a esto ¿vale? después de esa guía que vete tú a saber la pedazo de vuelta que te da y aquí le das a observar puedo imaginar a viajeros Sarentur reuniéndose en sitios así mientras esperaban a que amainase la tormenta se sentarían alrededor del fuego y se contarían historias de los clanes que habían visitado historias que viajarían todavía más lejos a través de quienes las oyeron ¿cuántas historias se habrán perdido y olvidado desde la desaparición de nuestro clan ¿seremos capaces de recuperarlas y volver a contárnoslas algún día? bueno pues ha molado misión sin seguir vale entonces esta misión de los totems simplemente es una misión que te entra y que tienes que ir observando totems ¿vale? y en cada totem te cuenta una película cerca de nuestra posición tenemos otro que no lo tenemos hecho que tenemos cerca del poblado creo que es este otro totem pues ya lo veremos si es caso ¿vale? y bueno en el siguiente empezaremos yo creo que el siguiente intentaremos seguir por línea principal y ya os digo en el momento en el que no podamos seguir con línea principal volvemos a contenido secundario pero ya veis que pese a estar haciendo solo lo principal estamos haciendo todo lo de exploración por la zona en la que andamos todos los puntos azules mira aquí nos hemos dejado una espiga ya veis que después de haber reventado la RDA luego la naturaleza vuelve otra vez a gobernarlo todo y entonces es donde te encuentras la floresta vale perfecto bajamos pues aquí nos encontramos con una nueva planta la pillamos y nos dará esos tres puntitos finales de salud ¿vale? y nos plantamos en nivel 8 y 581 así que bueno gente dejamos por aquí este capítulo número 11 de Avatar Frontiers of Pandora si os ha molado darle un buenísimo like compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo gente nos vemos en el siguiente chao